Cientos de personas en el Plan 3000 incumplieron con la cuarentena. Estos fueron subidos a camionetas de la policía y trasladados hasta el complejo deportivo del barrio Las Orquídeas, de la misma zona, donde debieron cumplir las ocho horas de arresto. La policía pide a la población acatar la normativa de cuarentena y evitar la propagación del coronavirus. Gracias por ver el video.